¿Qué pasa amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo me encuentro mucho mejor. ¿Adivinen por qué? Porque hoy vamos a dibujar un nuevo personaje y esta vez se trata de Cappy de Friday Night Funky. Seguramente ustedes ya lo han visto porque ha salido ya un buen tiempo, pero no me anima a dibujarlo porque salían cada vez más personajes nuevos y bueno, eso era prioridad, al menos en esos días. Pero ahora que estoy un poco libre puedo dibujar a Cappy. ¿Pero quién es Cappy? Cappy es un personaje diseñado por Paper Kitty, que es el principal antagonista de Versus Cappy. Su semana viene con cuatro canciones, Wookie, Victoven, Hairball y Nyao. Oiga, así se llama la canción, eh. A mí no me culpen. Así estaba en su lista. Bueno, lo que trata de hacer Cappy es persuadir a Girlfriend para que esté con él. Este Cappy es un loquillo, le gusta a Girlfriend. Le quiere quitar a Boyfriend. Y bueno, pues como es obvio, Boyfriend no quiere nada de eso, no quiere que eso pase. El mod también incluye otra semana, pero bueno, es una canción más. Solo eso. En total tiene como cinco canciones el mod. Y bueno, Cappy es un gato antropomórfico. Se parece mucho al personaje anterior que hice, que se llama Loki. Si no lo han visto, por favor, después de este video pueden ir, chequearlo. Pueden darle un click a la foto de perfil del canal. Y bueno, ahí estarán todos los videos que he subido hasta ahora. Y ahí pueden encontrar un título que se llama Como Dibujar a Loki, de Friday Night Funky. Y ahí está, esa es. Cappy tiene un pelaje gris con un cabello un poco largo también. Tiene una cola de caballo, unos largos bigotes, muy puntiagudos por cierto. Y también tiene tres piercings en la oreja. Jejeje. Este gato es todo un fachero, eh. Pura facha, Papus. También lleva una sudadera con una capucha azul, también es amarilla, muchos colores, con unos cordones colgantes, unos pantalones grises muy oscuros y unos zapatos azul y con una combinación también de gris oscuro. En su tercera canción, Hellball, está enojado y sus poses tiene unos símbolos muy extraños. Su pose izquierda tiene como un símbolo de ira, y su pose derecha tiene unas líneas oscuras. En su cuarta canción, Niau, maúlla ocasionalmente. Además, en un momento en la canción, Boyfriend también maúlla. Jejeje. Cappy también estaba más enojado. En los créditos iniciales del mod, Paper Kitty afirma que no es un peludo, no es un peluche, eh. Lo que significa que Cappy es solamente un gato antropomórfico. Una necesidad que no estén pensando mal, eh. No, no es un... Bien, muchachos, iniciamos con los ojos. Ya saben que siempre inicio de esta manera. Los ojos son como tipo caricatura antigua, jeje. Como las de Mickey Mouse en sus tiempos donde la animación era manual. A veces extraño estas animaciones clásicas, pero suelen ser muy costosas a veces y es por eso que la animación moderna tal vez es mucho mejor, ¿no? Los colores son más nítidos. Los gráficos y también algunos efectos que le ponen. También le hicimos la nariz, que es un pequeño triángulo como invertido, igual que el de Loki. Los dientes van a ser algo puntiagudos también, porque está muy molesto con Boyfriend. Vamos a dibujarle también los bigotes, el cabello y la cola de caballo que tiene en la parte trasera de su cabeza. Las orejas también van a ser puntiagudas y también no olviden que en una oreja va a llevar como tres piercings, porque este es un gato fachero, eh. Pero ahora lo que tienen que decir ustedes es comentarme qué próximo personaje les gustaría ver aquí en el canal. Ya sabes que puedes hacerlo en la cajita de comentarios, ya sea de Among O's, ya sea de Friday Night Funky o tal vez otro juego más. Ya sabes que puedes suscribirme y de paso también suscríbete si aún no lo has hecho. Compártelo para que así lleguemos a más gente y la comunidad sigue creciendo, porque literalmente, amigo, todos tus likes o comentarios están haciendo crecer este canal mucho más y por eso estoy muy contento y también quisiera agradecerte por eso. Nadie se ha preocupado tanto por mí. También no olvides darle un click a la campanita, destruir la campanita para que sigues temprano y no te pierdas ningún video, por supuesto. Y sabes que lo mejor de todo eso es que es muy sencillo, mi bro. Y es gratis. Ah, por cierto, estoy dibujándolo a Cappy en la pose de la grulla de Karate Kid. Y bien, tenemos terminada la cabeza. Ahora es más sencillo hacer el cuerpo. Vamos a tener que dibujarle los brazos, luego el torso y por último las piernas. Es súper sencillo. El dibujo está súper sencillo, mi bro. Por eso que espero que me estén siguiendo hasta este punto donde estoy ahorita, porque la verdad es que no está nada difícil. Así que yo dejo de hablar un momento bonito y nos vemos al final del boceto. ¡Gracias! 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 También me estuvieron preguntando en los comentarios ¿Qué colores uso? ¿Qué marca de colores mejor dicho? Y la verdad es que esto no tiene tanta importancia Lo importante aquí es la técnica que estés usando Porque si tienes los mejores colores Y no sabes cómo utilizarlo No sabes las técnicas Esto será inútil Será en vano Así que yo te aconsejo que empieces Por colores normales, escolares Tal como yo lo hice Aprendiendo más a colorear, a difuminar y todo eso Esos Discosos Os Los 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 Les Los 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!